¿Sabías qué? Consulta Popular. Desde el mes de abril, cuando fue aprobado el calendario y plan integral de la consulta popular, el INE realiza los trabajos preparativos de este ejercicio de participación que se implementará por primera vez en el país el 1 de agosto de 2021. Y es que aunque la Cámara de Diputados determinó que la convocatoria de la consulta entrará en vigor el próximo 15 de julio, el Instituto ya realiza los trabajos técnicos y operativos de organización, como el Registro de Observadoras y Observadores, los plazos y cortes de los listados nominales, la capacitación a funcionarias y funcionarios, la determinación y ubicación de mesas receptoras, entre muchos otros. Para conocer más información de la consulta popular del 1 de agosto, ingresa a INE.MX-Consulta Popular. ¿Sabías qué? Consulta Popular. Central Electoral.